¡Hijos de puta! ¡Baiter y duele! ¡Hijos de la gran puta! ¡Sí! ¡Va a son! ¡No! ¡Done! ¡Sí! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Págame ya! ¡Vasilo tu idea! ¡Como te gusta esta madre! ¡Como te pille tu madre escribiendo gilipollas! ¡Que huele a morro! ¡Que huele a morro! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Muérete! Bebiendo de las fuentes, druzones, dando palos a chaperos maricones, Guardia Civil registrando camiones, drogadictos haciendo flexiones, brillan las cheiras en los callejones, se les notan las ojeras que se ponen, timadores, camellos y matones, hardfighter y los 40 ladrones, son gente joven, tú dale sermones, al sistema le interesa que se droguen, tras las detenciones, a las reflexiones, los masones te quieren entre cartones, tengo paranoias y alucinaciones, vaquipolen, invade pulmones, no nos unen enemigos comunes, los illuminati están hasta en los toblerones, druzones, somos sus ratones, de laboratorio y se nos imponen, varias situaciones, casi sin razones, que nos hacen portarnos como cabrones, ajustes de cuentas entre cuarentones, perros antidroga me enfatean los cojones, tirados en aceras y andenes, si vienen chichotes, se van con chichones, el sistema monetario es un engaño, como el terrorismo, el gobierno y el flúor, con cara de cabrón, planificando el tirón en el búho, no formo parte del estatus quo, la droga forma parte de la mierda que nos cubre, avisos en sobres, orgullo de pobre, conciencia despierta, los ojos se abren, compadre, la verdad te hará libre, te dicen que estudies, que busques un curro, que pidas un préstamo y pagues un carro, se escuchan susurros después del entierro, los restos de ropa y la sangre en el barro, locos junkies, viejos borrachos, puñaladas por medio mocho, la provisional, la calle es el despacho, estoy en otra dimensión, inhalando chocho, es una mierda la moral que te han impuesto, tu vida vale menos que tu presupuesto, con cara de cabrón aguanté la humillación, por supuesto, de ese madero que iba a tu puesto, tú te sientes más honrado y más honesto, por ser un esclavo del salario y los impuestos, salir de esa mierda y jugarme el arresto, sin saber...